El espectáculo circense Amaos de la compañía canadiense Siete Dedos de la Mano se presentará con sus sorprendentes acrobacias de manera gratuita en Guanajuato para coronar la Feria de León 2013, que se realizará del 11 de enero al 5 de febrero. Estamos esperando más o menos una asistencia de 5 millones y medio de personas a nuestra feria y bueno, pues es muy importante porque la ciudad cumple 437 años de que se fundó. Es una feria que tiene atractivos muy importantes porque no solamente hay exposición gastronómica, también hay exposición ganadera, tenemos el palenque más moderno del país, tendremos 26 artistas en los 26 días de feria. La llamada Feria de las Sonrisas buscará su cometido en 1.500 horas de espectáculo. En el palenque se presentarán Yuri, Joan Sebastián, Alejandro Fernández y Marco Antonio Solís, mientras que Lupillo Rivera suplirá a la diva de la banda que había confirmado su participación. El hermano está dispuesto a cubrir esa fecha y hacer un homenaje a su hermana que nos duele a todos. ¿Habrá lugar para todos los gustos? El foro del lago tiene presentaciones de Big Bang Jazz, va Río Roma, va una compañía que presenta el lago de los cisnes, va el bariachi Vargas de Calitlán, pero lo más importante es que durante los jueves, viernes, sábado y domingo de los fines de semana de feria, antes de iniciar el espectáculo tenemos la pirotecnia. Lucha libre, toros y hasta fútbol, pues como parte de la Copa Feria de León, el 18 de enero se enfrentarán los panzas verdes ante el Toluca. Para los niños, inflables gigantes y espectáculos de aves rapaces. Con una inversión de 93 millones de pesos, la Feria de León espera generar una derrama económica de 1.200 millones de pesos. Héctor Juárez, para Noticiero Nuestra Visión. ¡Suscríbete al canal!